He sido taxista durante 43 años. Mi trabajo ha sido llevar gente de un lado a otro, ir rápido, lo más rápido posible, y luego escuchar mucho y aprender lo que he podido de mi trabajo. Y me jubilé en 2016, me di cuenta que tenía mucho tiempo libre. Pensé que en la Universidad Popular era un sitio donde podía encontrarme otra vez con esas personas que yo he tratado toda la vida. Bueno, yo me he dedicado durante mucho tiempo al mundo jurídico. Por circunstancias de la vida, pues eso se terminó. Pasé unos momentos muy difíciles, mi hija se fue de casa, mi marido pues viaja muchísimo. Entonces me tocó como enfrentarme un poco al nuevo cambio de vida y empezar a decir ¿qué me pongo a hacer? Y es cuando pienso en el estudiar, en ocuparme. Encontré una persona que me dio mucha vida, que es mi TRB, mi técnico de rehabilitación, es Chelo Esplugues. Me intentó llevar a la universidad, pero al principio yo era muy negada, o sea, no quería salir de la gente, no me gustaba estar con la gente, no quería nada de nada. Y poco a poco ella me fue sacando, sacando y enseñando el camino hasta llegar a la universidad con el bastón y empecé a ir a la universidad gracias a Chelo, que fue mi inspiración para yo querer aprender, salir de casa y empezar a hacer cosas. Me motivaba eso, conocer gente, dejarme querer. Necesitaba, necesitaba más de la vida, necesitaba, necesitaba la energía de todo el mundo, necesitaba ser feliz. Porque ya te digo, yo llego a estar muy mal y pues sentirme tan sola, cae mi marido enfermo, pues yo me dedico a él completamente y dejo muchas cosas hasta que fallece. Los hijos que me animaron, pues tienes que hacer algo, mamá, tienes que salir de ese pozo y tienes que abrirte a lo que sea. Entonces yo digo, pues tenes la toma. Claro, el primer día voy allí hoy, el primer día de curso, y resulta que veo gente, había muy poquita gente en el aula. Y entonces me veo, claro, allí, como una intrusa que hago yo aquí. Y me voy muy desanimada a casa. Mi situación era una vida normal, en casa, con mis hijos, me he dedicado a criarlos. Cuando llega a una edad que ya son mayores y están más libres, o sea, ellos te dejan más libres, entonces decidí hacer cosas que me gustaban, como por ejemplo, escribir. Soy una persona que me gusta la comunicación, me gusta la expresividad, el comunicar a la gente, el llegar, dar amor con las palabras, ¿no? Y realzar los valores humanos que necesitamos por una sociedad sana, por una sociedad justa, por una sociedad libre. La semana siguiente me apunto otra vez, me voy, y entonces está el aula llena de gente, que somos una vintena. Y yo digo, pues esto ya es otra cosa. Y hay una alegría, y de ahí viene yo a conocer gente. Resulta que es una experiencia nueva, gente más joven, yo estoy encantada. Somos un grupo de gente de muchísima diversidad en edad, pero nos complementamos los unos con los otros porque aprendemos de cada uno de ellos, escogemos lo que necesitamos. Todos estábamos allí para aprender, y no aprender, sino a lo mejor aprender unos de otros. O sea, a eso le he dado mucho valor, a la sinceridad del grupo, me ha impactado mucho, la verdad. Yo me llevo de todos lo grandes que son. Yo he decidido abrirme a ellos para que ellos vean que los que no vemos no somos bichos raros. Y que yo puedo compartir con ellos lo mismo que hacen. Es salir sola de casa, ir sola a casa, no depender de nadie. La universidad me ha producido eso, ser también una libre pensadora, tener mis propias ideas. Yo creo que lo que este proceso me ha enseñado y lo que he compartido es estabilidad emocional. Me gusta mucho el haber compartido y el estar compartiendo. Eso para mí es la mayor ilusión de este curso. Lo que quería era trabajar la poesía, aprender a recitar correctamente, estar ante el público, y todo ello la universidad popular me lo ha ofrecido. Viene un profesor de poesía, que es como un galán de alto, que nos atrevemos hasta incluso a ir al ayuntamiento. En el salón de cristal, nada menos qué categoría. Y nosotras todas guapetonas nos entrevistan allí y deciden nuestros poemas, nada. Yo recomendaría a la gente que está en mi propia situación que fuera a la universidad sería más feliz. La gente sabría cómo se desenvuelve una persona ciega, que es igual que otra persona normal. Con unos pequeños cuidados, pero ya está. Les recomendaría que fueran porque serían muchísimo más completos, felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!